Rey de Bastos, usted es el ganador. Cortesía de Constructora Ginfer, con Fernando Jiménez Ornelas en la panadera, informa Francisco Gallegos Alvaro. El turno es para Francisco Pancho Gallegos. Dulces, la rosita, te informa. Francisco Pancho Gallegos, el turno. Bueno, ya no quiso... Dice Oscar que a lo mejor le cortaron el internet. ¿Por qué será? Dice que no, que ya no hubo internet. ¿Qué dice? 0-0 la quinta. ¿Cero, cero? ¿Ya está dando lo que hay aquí? ¿No? ¿No está bien? Dice, oye... Le informamos que el marcador, parcial y empresa de reservas, en la quinta entrada, 0 para nadie. A ver, aquí fíjate los pasos para que te diga cómo está el asunto. ¿Simón? ¡Ey! Rey de Bastos, Américo. No, pues ya. ¡Bien, pues Pancho Gallegos, con Roling a la primera base, es puesto fuera de circulación, del 3 al 3. Por ahí hay un pelotazo, por parte de Tomás, hacia Alejandro Flores, el manito. Se hacen de palabras. Bueno, pues se pone, se pone calientito el asunto aquí en el partido de béisbol. Le grita por ahí, Tomás, a Uriel Flores, papá de Alejandro. Se hacen las... Se hacen las palabras. Por ahí en la lomita, también por parte de jugadores, el equipo Tires, con Fernando Jiménez, manager de los Yankees. Esperemos que no haya problemas. Aquí vemos a Chava Quintreras, robeando con Fernando Jiménez. Esperemos que no vaya a más, que no haya tanto problema. Que sea un partido limpio, con cero violencia. Tenemos ahí a Uriel Flores, todavía con algo de cobrajes. Pues bueno, esperemos que no haya problemas. Tenemos aquí una plática entre managers y empires en este encuentro. Queremos que se llegue a un buen arreglo. Gracias. 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 Gracias.